Hola gente, ¿cómo están? Antes de empezar el video quería decirles que básicamente esto es un video resubido del segundo canal Porque el segundo canal lo voy a agarrar para hacer otras cosas básicamente porque voy a hacer un canal con mis amigos, por así decirlo Entonces pues el canal debe estar por aquí o está abajo en la descripción por si quieren darle un vistazo para que vean que es lo que vamos a hacer El caso es que esto es un video antiguo y resubido por lo cual me van a ver de distinta forma, voy a estar en otra época básicamente Y resubo el video básicamente porque no quería que el video se pierda, o sea igualmente llevo trabajo y tal Entonces pues por eso lo estoy subiendo, lo estoy resubiendo al canal principal Pues nada gente, solamente era explicarles eso, espero que les guste, suscríbanse que estamos a punto de llegar a los 300.000 suscriptores Y síganme en Instagram, por favor que ahí es donde yo aviso, donde yo hago las cosas y así Hola mis reyes, espero que estén bien Quería decir que el contenido exclusivo de este canal viene directamente desde Twitch Así que te digo que veis y me sigues en mi canal de Twitch que hago directo literalmente cuando me pican los pelos del Q Pues nada, eso sería todo, espero que disfrutes del video Y suscríbete contra mardito A ver, que le demos a la Q Bien, en la Q buscamos aquí, ¿verdad? Le damos aquí, que por aquí estaba, este, el loco Ok ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Espérate, vamos a descargar a Quevedo Aquí está el Quevedito ¡Ah, el Quevedo mardito! ¡Pensamos toda la noche! ¡Mismo a la 10! ¡Ah! ¿Cómo se llama la hermana de Bart? Eh, Silvia Mira, vamos a hacer algo Vamos a poner a Quevedo y a Rosalía Espérate, tenemos que buscar a Rosalía Pana, buscamos a Travis Scott Bueno, este, se ponía Vamos a decir, vamos a poner a Rosalía ¡Pana, quita a Travis! ¡Ah! ¡El Travis! ¡Todo el mardito! ¡Ah! ¡Pono, me persigue Travis! ¡Ah! Pana, puedo poner, puedo poner a otra persona No sé, marico, puedo poner a, a Rosalía Me va a estar persiguiendo ¿Por qué, coño, Rosalía se ree tan feo? Ok, mira, ahora vamos a poner que me persiga Quevedo Nos está persiguiendo Quevedo Travis Rosalía Hay que poner a uno más ¡Ahí viene! ¡Ahí, ahí viene el Travis! Ok, ¿y dónde está la Rosalía? ¡Ahí viene el travieso! ¡Corre, maradito! ¡Corre, corre! ¡Ah! 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 ¡No, no, madre! Que me volvió una mierda Ponemos a Pete ¡Ah! Travis, güey, la gran puta, ch... Ahora viene el otro ¡Ah! 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 Ok Va a poner al bicho ¡Ah! ¡Mira, mira, pana! ¡Mira todo lo maldito! Y falta Selena Delgado A ver, a ver ¿A quién vemos por aquí? ¡Ah! ¡Tome, perras! ¡Uh! 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 Tome, mardito Fue que no puede conmigo ¡Ah, bueno! Se podían conmigo ¡Ahí viene! ¡Pana, el Travis y el bicho se hicieron una convocatoria entre ellos dos! ¡Muchas gracias, afición! ¡Este parado todo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me puse el cuño de tu madre! ¡Pana, me enjaularon los tres! ¡Me importa que se haya trabado! ¡Etraviao! ¡Ahí viene el travieso! ¡Mira, maldito! ¡Complicado este mío! ¡Ah! ¡Coño, mamacuegos! ¡Qué veo! ¡Pana, miralos a todos! ¡Coño, mamacuegos! ¡Pero no te trabes! ¡Viene el Travis! ¡Pana, vienen los tres! ¡Pana, el Travis es el que más me mata, chamo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Pana, no sé cómo coño salía ahí! ¡Sí! ¡Pona Grefg, jue de puta! ¿Por qué no puse a Grefg? ¡Pana, mirá todos estos marditos contra mí solo! ¡El bicho! ¡Sprint! ¡Duki, duki, princeso! ¡Ah! ¡Marico, vienen! ¡Marico, vienen! ¡A la gran puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rosalía! ¡La puta que te parió, Rosalía! ¡Coño, bicho, mamacuevos! ¡Mirá, dite, por qué estás llorando! ¡Usted es marico o qué por qué llora! ¡Toma! ¡No, no! ¡Mira dónde vienen! ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muchachos, las mujeres no se les pega, ¿oyeron? ¿Dónde está Quevedo, pana? Tengo rato sin ver a Quevedo ¡Ahí viene, Quevedo! ¡Ahí viene, Quevedo! ¡Ah! ¡Ah! No siento frío Toque, toque Esto no es por mí Esto así Te tengo a ti Yo ya no sé fingir Esto for real Bota regil No me sale dormir De noche escribo Tremendo lío Mi cabeza está mil No siento frío Toque delirio Te lo hago lento Si querés enamorarte Bien, no sé sí